Muy pronto, muy pronto, me sale un sí rotundo, que si te vuelve pareja, sí, 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 sí. Me has preguntado por la salud tuya también, ¿verdad? Sí, señora. Estás pasando una etapa de tu vida muy rara, estás como muy aislada y como que últimamente, ocasionalmente te duele mucho la tripa, ¿por qué? Dolores no, molestia, pero no me duele, me tengo como molestia, pero no me duele. Bueno, pero molestia, es que veo como que te da ahí como a veces una molestia o algo, lo que es toda la zona de la tripa, es como si, yo te diría que es como si la matriz a veces o los ovarios se molestaran. No tengo. Exacto, por eso es, al no tener los ovarios, eso es lo que yo veía en la tripa, ¿sabes lo que te digo, no? Digo, la matriz o los ovarios o algo, te van a dar problemas, claro, ya te los han dado corazón. Ya te los han, es que salía eso, la tripa o los ovarios, me salía eso que vas a hacerte revisiones, que tienes que volver al médico, que tienes también un problema, tienes un problema emocional con un familiar tuyo. ¿Qué te pasa con un familiar, Reina? ¿Es un hijo o es un hermano o quién es? ¿Un hombre? ¿Es un hombre? Sí, ¿qué problema has tenido? No tengo ningún problema de momento. Bueno, pero que, ¿ha habido algún problema por papeles o por algo con algún hermano en pasado? No, no, no. Yo no te hablo ahora, te hablo en futuro, o sea, te hablo que ya ha ocurrido. ¿Y con algún hijo? De papeles y eso, no. Bueno, ¿y has discutido con un hermano o con un hijo? No tengo hijos. ¿Pero has discutido con algún hermano o hermana o cuñado o cuñada? Con un cuñado sí, pero este cuñado ya murió. Ah, bueno, pero es un hombre, es que esto me salía del pasado, cariño. Te estoy diciendo que es un hombre, que has tenido un problema del pasado. Te estaba diciendo, no sé si es hermano, es que yo los hermanos, cuñados y cuñadas, los junto a todos, ¿vale? Un beso, corazón. Ya tenemos llamada, hola.